Los pobres no comen gasolina Ciudad de México, ante las críticas de los senadores de oposición sobre la administración del presidente Enrique Peña Nieto, entre lo que destaca el gasolinazo, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, respondió comparando cifras de inflación en la administración actual con las del PAN, y enfatizó que los pobres no comen gasolina, comen tortilla. En comparecencia ante el Pleno del Senado de la República, citó el alza de precios de diversos productos durante los sexenios de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, comparándolos con la del presidente Enrique Peña Nieto, y al mismo tiempo, dio el beneficio de la duda morena para dar resultados más positivos a futuro. El pollo, en la administración del presidente Calderón subió 58%, en lo que va del sexenio solo ha subido 19.9% de acuerdo al Inegi, la tortilla, en el sexenio anterior subió 66.2%, en este sexenio subió a 17%. Así nos la podemos seguir. En el caso del huevo, en el sexenio anterior, claro, por la gripe aviar, dobló el precio, de acuerdo como lo recibimos el 1 de diciembre lo estamos entregando exactamente en el nivel que lo recibimos después de seis años. En fin, aquí hay que medir. Los pobres no comen gasolina, comen tortilla, leche y huevo, dijo Ildefonso Guajardo. El secretario de Economía indicó a los legisladores que cuando el pan gobernó lamentablemente este partido quiso conducir este país con los mismos instrumentos de un partido hegemónico, como lo hizo el PRI durante 70 años, dando como resultado que los poderes fácticos se triparon encima, y tomaron el mando los monopolios, y no el interés de la gente. Para transformar hay realmente que comprometerse con el cambio, hay realmente que entender los instrumentos que hay que tocar para poder realmente lograr el beneficio colectivo. Y hoy frente a un nuevo reto, yo realmente creo que estamos en el lugar y en el momento apropiado, hagamos de esta transición una verdadera reforma, que vuelva a balancear los poderes de la gente contra los poderes fácticos, y eso está en manos del Estado mexicano, señaló Ildefonso Guajardo. Excelsior La comparecencia de Guajardo duró alrededor de tres horas ante el Pleno del Senado por motivo del sexto informe de gobierno. ¡Suscríbete al canal!